Hola amigos, esta es una nota especial. Antes de comenzar este episodio, queremos tomar un momento para hablar de una situación urgente en México. El 15 de enero de este año, 2023, el abogado y defensor de derechos humanos Ricardo Antonio Lagunes Gasca y el profesor Antonio Díaz Valencia, líder de la comunidad indígena de Aquila, Michoacán, fueron víctimas de secuestro y desaparición forzada en México. La comunidad indígena de San Miguel, Aquila, se ubica sobre una mina operada por una empresa que la ha explotado durante décadas, extrayendo enormes cantidades de hierro, oro, plata y cobre, generando graves impactos ambientales y rompiendo el tejido social de la comunidad. Por todo México, Centroamérica y Sudamérica, organizaciones están exigiendo la búsqueda y rescate de Ricardo y Antonio. Nos solidarizamos con la comunidad de Aquila, Michoacán, y exigimos la presentación con vida de Ricardo y Antonio. Visita www.dondestan.org para más información. Hola y bienvenidos a En el Mar, un podcast original de Azul, una organización de justicia ambiental que trabaja con la comunidad latina en la protección de nuestras costas y océano. En esta serie nos acompañarán Rocco Pachucote, activista y fundador de la banda de rock La Maldita Vecindad. Hola, yo soy Rocco Pachucote, muchas gracias por acompañarnos. Y Marce Gutiérrez Gaudinch, fundadora de Azul. ¿Qué onda gente? Yo soy Marce, bienvenidos. En este episodio hablamos sobre un tema poco conocido pero de suma importancia, la acidificación del océano. En esta ocasión contamos con la presencia de un miembro clave del equipo azul, Carla Garibay García, la gerente de conservación. Quédense, esto se va a poner bueno. Saludos de paz, respeto y alegría. Bienvenidos a un nuevo episodio de En el Mar. Y estoy muy contento porque en este episodio vamos a hablar de un caso, de una información que yo no conocía y creo que es muy relevante para todos los que queremos cuidar nuestro océano. Es la acidificación del mar. Y para eso, ¿quién mejor que Marce? Para que nos explique perfectamente. Bienvenida Marce. Hola Rocco, gracias. Eso. Y aquí estamos listos, entremos de lleno al tema. Entonces Marce, cuéntanos, ¿qué es la acidificación del océano? Bueno Rocco, este es el fenómeno por el cual el agua del océano y los mares se está volviendo más ácido. Pero como bien decías, no es algo que la gente conozca muy bien. Sí, yo nunca había oído hablar de eso. ¿Qué es lo que causa la acidificación del océano? Bueno, este proceso es muy prolongado y es la reducción del pH, que es el balance químico del océano. Y ocurre principalmente debido al intercambio de dióxido de carbono, es lo que producimos, con la atmósfera. Nuestro océano siempre ha absorbido y emitido dióxido de carbono. Este proceso natural se desarrollaba de manera muy lenta. Estamos hablando de miles de años. Sin embargo, desde la revolución industrial, los humanos hemos añadido millones de toneladas adicionales a la atmósfera. Y ahora, por ejemplo, según la NOAA, que es la Administración Oceánica y Atmosférica de Estados Unidos, estamos agregando aproximadamente 40 mil millones de toneladas métricas de contaminación de dióxido de carbono a la atmósfera por año. ¿Sabías que el dióxido de carbono que arrojamos cada día a la atmósfera provoca que el océano pierda su pH natural y se vuelva más ácido? ¿Y sabías que un océano más ácido afecta el desarrollo de muchas especies marinas como corales, cangrejos, langostas, almejas y ostras? La acidificación del océano es un problema urgente que debemos abordar y eso se logra reduciendo las emisiones de dióxido de carbono producidas por la quema de combustibles fósiles. Un océano saludable nos beneficia a todos. Esto suena muy, muy importante. Y con esta cantidad de contaminación al océano, ¿qué efectos tiene la acidificación del océano en toda la vida marina? Como imaginarás, un agua más ácida también es un agua más corrosiva. Eso afecta a la fauna marina y los primeros de hecho en sufrir efectos graves están siendo todos aquellos animales marinos con caparazones y conchas. Los que decíamos, como los moluscos, ayudan al mar. Además de ellos, un océano más ácido también es un enorme problema para los corales. Como sabrás, los corales son duros al tacto porque están recubiertos de carbonato de calcio, la misma sustancia de los caparazones de los moluscos y mariscos que los tienen. Esa acidificación afecta más al coral en su fase más delicada cuando está creciendo y formándose. Eso los vuelve más vulnerables a sus depredadores naturales y hace que el coral desaparezca. Y en muchas zonas donde muere el coral no se sustituye por otro nuevo, sino por algas marinas. ¡Guau! Esto del coral que dices es por eso la importancia tan grande de los corales en la salud del mar. Esto me recuerda al caso de Cabo Pulmo, donde uno de los más grandes arrecifes de coral de Latinoamérica está siendo protegido por la misma gente, por la misma comunidad. Proteger a los corales también es proteger la salud del mar. Y bueno, ya vimos lo que nos cuentas, el efecto que tiene la acidificación del mar para los habitantes marinos. Pero cuéntanos, ¿qué efectos tiene este proceso de acidificación en los seres humanos? Aquí el problema es que es un efecto dominó, porque altera el equilibrio del océano y por tanto altera enormemente el equilibrio del planeta. Esto implica, entre muchas otras cosas, dos efectos muy negativos para nosotros. Uno, la pérdida de fauna marina que sirve como alimento a las personas. Ya hablamos de miles de millones de personas que dependen del mar como su fuente principal de proteína. El otro es el desequilibrio del pláncton marino, con consecuencias inesperadas. De hecho, el fitoplancton oceánico produce más de la mitad del oxígeno que respiramos. Este es el verdadero pulmón del planeta y alterar su equilibrio puede resultar devastador para todos. Hijo, entonces el mar, aparte de todo lo que nos da, también nos da aire y oxígeno. También nos permite seguir respirando. Exactamente, Rocco. Aparte de impactar a la fauna marina y el fitoplancton, de los cuales dependemos para comer y respirar, la acidificación del mar tiene otros impactos indirectos que afectan a nuestras comunidades cerca y lejos de la costa. Y para contarnos más sobre este tema, tengo el placer de presentarles a Carla Garibay García, que es nuestra gerente de conservación en el equipo de azul. Carla, ¿cuáles son las otras consecuencias de la acidificación del mar? Muchas gracias, Marce. Hola, Rocco, y a toda la gente escuchando este episodio. Bueno, como mencionaban, la acidificación del océano tiene graves consecuencias para nuestras comunidades que dependen de los bienes y servicios proporcionados por el mar. Al dañar la vida marina, la acidificación del océano también afecta al turismo y a la economía que depende de la biodiversidad marina. También, cuando aumenta la acidez del mar, no solo disminuye el crecimiento de los arrecifes de coral, sino también su fortaleza y capacidad de proteger a comunidades costeras de tormentas. Estos impactos le están pegando más duro a unas comunidades que a otras, como a las islas del Caribe, que cada año se enfrentan a tormentas más fuertes y más destructivas, en parte debido al cambio climático. Y lo peor de todo es que el océano es menos eficaz para moderar el cambio climático. O sea, absorber dióxido de carbono de la atmósfera y moderar el clima, lo más ácido que se convierte. Eso es una información muy valiosa que nos hace valorar cada vez más la salud del mar. ¿Y qué es lo que podemos hacer para prevenir la acidificación, Marce? Bueno, Rocco, la respuesta realmente es reducir los gases de efecto invernadero, especialmente el dióxido de carbono, porque también contribuye a reducir la acidificación de los océanos. Entonces, bueno, son cosas que ya hemos oído antes, ¿no? El dejar de usar combustibles fósiles, el usar energías renovables, invertir en esas energías renovables, tanto a la hora de generarlas como a la hora de consumirlas y disminuir el consumo en lo posible, en todas partes, en los negocios, en los hogares y más que nada, y es un tema que hemos hablado bastante, el enfocarnos en un consumo responsable y equilibrado en todos los sentidos. De nuevo, también necesitamos ese enfoque sistémico donde los gobiernos, por ejemplo, los que acaban de participar en las negociaciones del COP15 en Montreal este pasado diciembre, incluyendo México, se pongan las pilas renovables, sí, y que comprometan, se comprometan a proteger el 30 por ciento del océano antes del año 2030 y que en su planeación realmente establezcan áreas marinas completamente y altamente protegidas, tomando en cuenta la acidificación del océano y los otros impactos del cambio climático a los ecosistemas marinos. Entonces, ya ves, Reco, eso es exactamente la llave del por qué hablamos de 30 por 30, porque tenemos que tener ese océano saludable para que nos ayude a seguir mitigando los efectos del cambio climático. Exactamente, Marce. De hecho, por eso es tanta la mención y tanto reiteramos y recordamos a la gente que este proyecto de conservar el 30 por ciento de nuestro océano para el año 2030 es fundamental para la conservación del mar, pero también para la misma vida humana y como una forma de ir paliando y deteniendo el cambio climático. Así que, ya sabemos, hay dos formas, como siempre lo comentamos, nuestra manera individual como ciudadanos de transformar nuestros hábitos en el cuidado de los ecosistemas y de nuestra propia salud, y la otra es el cambio sistémico. Organicémonos, juntémonos, hagamos poesía, canciones, murales, llamemos al mundo a ser conscientes de que el mar es vida, de que el agua es la vida, y eso es lo que necesitamos proteger. Muchas gracias, Marce, por toda tu información. Gracias, Rocco. Eso, y gracias a todos ustedes, amigos. Algo que podemos hacer ahorita mismo es, entren a la página web www.latinosmarinos.com y súmanse a esta petición para proteger el 30% de nuestro océano para el año 2030. Abrazos y bendiciones para todo mundo. Y ya saben, esto es En el Mar. En el mar la vida es más sabrosa, más libre y más saludable. Saludos de paz. Nos vemos en la siguiente. En el mar la vida es más sabrosa, en el mar te quiero mucho más, con el sol, la luna y las estrellas, en el mar todo es felicidad. Este podcast fue producido por Marce Gutiérrez Graudinch de Azul y Carlos Maya de Mixto Entertainment, con producción adicional de Celia Solís y Laura Martínez. Escrito por Laura Martínez, Marce Gutiérrez Graudinch y Carla Garibay García.